Hola, muy buenas. Estamos acá con el doctor, maestro y amigo Roberto Serrada. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Jordi. Encantado de estar en tu tierra, en Tenerife. Estar en Tenerife, la va a pasar espectacular. Y ahora se va a pasar un fin de semana para envidia de todos en la cima, en el Té, que es el punto más alto de España. ¿Vas a hacer un curso o vas también a tutorial un curso de...? Es un curso de astrofotografía, es un curso de paisajes nocturnos, haciendo fotografía, fotografiando las estrellas, fotografiando esos paisajes del Tenerife, pero por la noche, con profesionales de la fotografía, porque no es nada fácil hacer fotografía de estrellas para que quede bien y demás. Y vamos a estar allí, vamos a estar ayudando a las personas que organizan el curso, que son Javier Parra y Miquel, desde el Observatorio Astronómico del Teide. O sea, va a ser todo un lujo. Espectacular. Y también le va a dar ese toque desde el punto de vista de marketing, ¿no? ¿También? Sí, sí, sí. Lo que vamos a hacer es, vamos a grabar imágenes, vamos a grabar todo el material para poder luego promover, promocionar la siguiente edición, que será para el año que viene, la tercera edición, para poderla promocionar bien y llenarla de fotógrafos aficionados. Podríamos decir entonces que todo va a ser un marketing estelar. Esto va a ser marketing estelar. Marketing estelar. Buenísimo. Así que acuña el concepto para la siguiente edición. Marketing estelar, totalmente. Listo. Bueno, como Roberto le estaba preguntando, Roberto está en un proyecto sumamente interesante, ahora se llama Home Sporting, que es cómo vender o cómo exportar también los servicios profesionales. Cualquier tipo de profesional que pueda ampliar su cartera, su nicho de mercado, sus fronteras, sobre todo sus fronteras, porque puede estar al alcance de un clic de personas a las que pueda servir en cualquier parte del mundo. Cuéntanos un poco, Roberto, de este proyecto Home Sporting. Pues mira, Jordis, esto viene motivado porque muchos profesionales nos están diciendo Roberto, tenemos problemas en el mercado nacional, en España concretamente, donde hay crisis que no podemos ser capaces de atraer más clientes de nuestra ciudad o de la localidad donde vivimos o del barrio, que es el alcance máximo que tiene un pequeño profesional independiente. Estamos hablando de un psicólogo, de un asesor, de un experto en fiscalidad, de un arquitecto, de un ingeniero. Normalmente están trabajando en sus ciudades. Entonces, cómo ampliar las ciudades, ¿no? Cómo salir más allá de las fronteras de sus ciudades y poder vender servicios y prestar servicios en toda España, pero no solamente en España, sino fuera de España, en países tan lejanos como Australia o como Chile o como Estados Unidos. Y motivado por esto hemos desarrollado un proyecto que se llama Home Sporting que lo que pretende es ayudar a los profesionales a hacer exportables sus servicios, a enseñarles cuál es el método paso a paso para que puedan transformar su servicio para poderlo prestar a través de Internet en cualquier parte del mundo. Bueno, esto es algo que a ti y a mí no nos juega extraño porque Jordi, tú y yo lo llevamos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. Además, evidentemente lo grabo porque creo profundamente en esto y creo porque lo vivo, porque lo hago, porque también lo disfruto, ¿no? Y tienes clientes en todo el mundo. Claro, yo tengo clientes en todo el mundo. Ahora mismo estaba, después, ya después te comentaré un poco fuera de cámara, sobre un proyecto que también estamos trabajando. Pero ahora quiero hablar de este punto. Se me han acercado también muchos profesionales y después te voy a poner un ejemplo de lo que es Home Sporting en algo que es totalmente físico, físico. Pero mucha gente también nos pregunta y te preguntarán, oye, pero bueno, yo soy bueno haciendo lo que hago. Perfecto, ¿y ya con eso me basta? No. No, evidentemente no. Hay una metodología, ¿no? Hay un proceso de saber cómo sacar además el potencial y poder vender el potencial, mostrarlo. Ahí es donde está también un poco la magia, ¿no? ¿Cómo hacer todo eso? Porque tú podrás decir, soy un perfecto abogado especializado en, no sé, en separaciones matrimoniales. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se enteren de eso en otro lugar y que te quieran comprar. Bueno, totalmente, hay dos cosas. Fíjate, los profesionales en el siglo XX, en 1940, en 1950, en 1960, 70, incluso en los 80, bastaba con ser médico, bastaba con graduarte en medicina, hacer el MIR, o bastaba con hacerte asesor fiscal o licenciarte en económicas para salir a la calle, ser ingeniero, salir a la calle y tenías la vida resuelta. Con que tuvieras el título de ingeniero tenías trabajo para toda la vida y trabajo y bien pagado. El título era una garantía. El título era una garantía. Eso era a finales del siglo pasado. En este siglo eso ya no es posible. Ahora, además de ser bueno en lo que haces, que tienes que serlo, tienes que aprender a venderte. Tienes que aprender a desarrollar las herramientas y las habilidades de marketing para atraer a clientes. Porque eso antes no había que hacerlo. La mayoría de los profesionales vivían del boca a oído, del boca a oído, y ya está. Y con eso tenían su cartera. Pero es que ahora no es lo mismo. Porque ahora, fíjate, si en 1970 había un odontólogo por cada 10.000 habitantes, hoy hay un odontólogo por cada 500 habitantes. Entonces, ¿qué supone? Que para competir tienes que aprender a desarrollar habilidades de marketing. Y más ahora. ¿Y por qué ahora? Fíjate, en España lo que está pasando, hay más de 6 millones, o sea, que estamos ya cerca de los 6 millones de parados. ¿Quiénes son las personas que se han ido primero al paro? Bueno, las profesiones sin cualificar y después aquellos profesionales que tenían más tiempo en la empresa, más experiencia. Porque las empresas lo que hacen es que están sustituyéndolos por jóvenes con menos experiencia, pero también con menos sueldo, con menos ingresos. Por lo tanto, están reduciendo costes así. Todos estos profesionales que salen a la calle, que salen al paro, no tienen alternativa para encontrar empleo. Con lo cual, ahora, lo único que pueden hacer es ponerse por su cuenta. ¿Esto qué significa? Que el número de profesionales, esto ha pasado en todas las crisis, en la del 92 pasó lo mismo. Y ahora, que el número de profesionales que hay en el mercado ahora mismo se ha multiplicado por 4. Con lo cual, competir es todavía más difícil. Porque los nuevos que están empezando tienen mucho hambre y vienen a competir con todas las armas que puedan. Entonces, para el profesional establecido es mucho más difícil. Roberto, yo creo que ese punto es excelente. Yo creo que también el profesor tiene que comprar una idea. Y es decidirse, al menos decidir iniciar un proyecto, un proceso de cambio, para construir un proyecto de vida por sí y para sí sobre aquello que es un profesional. Y para eso es el mejor momento internet, definitivamente. Claro. Es que estamos en el mejor momento o no. Totalmente. Mira, yo soy profesor de varias escuelas de negocio y en algunas de esas escuelas he tenido la oportunidad de participar, de ser miembro del tribunal que evalúa los proyectos que hacen los alumnos de los másteres, de los MBA, de los másteres de marketing. Y lo que me he dado cuenta es que en los últimos años, esto no se ha dicho antes, pero en los últimos años la mayor parte de la carga de marketing de todos los proyectos de los alumnos que terminan un MBA está en el marketing en internet. Porque ya el marketing en internet es la forma más económica, rápida y rentable de poder desarrollar un mercado. Entonces, todo el mundo está apostando por el marketing online. Y esto es fundamental que un profesional lo aprenda ya. Cuanto más tarde lo aprenda, peor. Roberto, mira, sé que hay varias cosas, varios puntos que hay que tener en cuenta a la hora de crear un proyecto y tener una presencia profesional, vendedora en internet. Hay muchas cosas. Y yo estuve en uno de tus talleres de Home Sport y me parece espectacular. Pero si pudiésemos darle tres, tres tips. Oye, mira, al menos lo primero, intenta hacer esto. Después intenta hacer esto y después intenta hacer esto. Al menos para que desencadene un proceso de pensamiento, de cambio, para llegar a este fin. ¿Qué le dirías? Pues básicamente hay tres cosas fundamentales que tiene que tratar. La primera es crear una propuesta de ventas suficientemente atractiva para el cliente. Y la clave para crear una propuesta de ventas es, primero, definir cuál es su misión, cuál es su propósito con su negocio profesional. Y, segundo, enfocar esa propuesta y ese servicio en el cliente. Es decir, responder a la pregunta, ¿qué va a ganar mi cliente cuando contrate mi servicio? Después de que yo le preste el servicio, ¿cómo va a cambiar su vida? Si se responde a esta pregunta, que es una de las cosas que enseñamos a responder en el taller de HomeSporting y que además lo practican y lo valida, pues si se responde a esta pregunta hace falta un segundo paso. Bien, segundo paso es, ¿cómo voy a llamar la atención de esos potenciales clientes para ganarme la confianza antes de que realicen la primera contratación de los servicios? Sí, es el paso previo a que contraten. El paso previo a que contraten. Yo tengo que desarrollar un sistema que me permita, antes de comprar, que esas personas pasen un tiempo conmigo para que me dé tiempo a desarrollar la confianza. Aquellos sientan y piensen que yo puedo ayudarles mejor que otro profesional a resolver su problema. Y una vez que tengo esto, la siguiente es lograr esa conversión, esa conversión a cliente, que contraten nuestro servicio, lograr esa conversión para dar un servicio con satisfacción y poder dar ese servicio desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. Y esto nos obliga a organizar el servicio y a preparar el servicio de una forma muy especial. Esto, por ejemplo, en HomeSporting, lo que les enseñamos es paso a paso cómo configurar un servicio para poder ser prestado a través de Internet con todos los detalles. Qué hacer antes, cómo desarrollar el servicio, cuántas sesiones tiene que llevar el servicio, cómo tienen que ser esas sesiones. La secuencia también. La secuencia con las plantillas para desarrollar esas sesiones a través de Internet, qué herramientas utilizar, cómo utilizar esas herramientas. Es genial. Y además es vivencial totalmente. La gente sale con esto hecho, al menos la versión 1.0. Totalmente, sale con su versión 1.0 de todo su servicio configurado. Nuestra promesa es, ven al taller, no solamente vas a aprender, sino que vas a practicarlo y lo vas a validar. ¿Y qué vas a salir? Vas a salir con tu servicio configurado, vas a salir con tu propuesta de ventas preparada y además con un plan de 60 días para poder en marcha todo el marketing y conseguir resultados en menos de 60 días. Esa es nuestra garantía. Si en menos de 60 días, o sea, si ponen las cosas, hace todo esto, que lo va a hacer en el taller y después en los siguientes 60 días, que tenemos un programa de acompañamiento para después de esos 60 días, ese programa de acompañamiento va haciendo todas las cosas antes de 60 días, consigue sí o sí resultados. Los primeros clientes a través de Internet con su nuevo negocio online. Buenísimo. Roberto, voy a ponerte este ejemplo, bueno, para ti, para la gente que te está escuchando y para la gente que nos está escuchando. Profesor de yoga, ¿vale? Aquí en Tenerife. Amigo mío, un buen profesor, monstruo, buenísimo. Profesor certificado de yoga y en dos centros físicos presenciales. Más de 100 alumnos. Una experiencia espectacular. Monstruo, buenísimo. Yo le digo, José, José Antonio Cabo, vamos a exportar tu servicio. De profesor físico. La gente dice, te corrijo, ¿no? Pongan el brazo así. Yo digo, sí, pero lo que pasa es que los centros míos, yo decía, olvídate de los centros de Santa Cruz. Vamos a abrirnos al mundo. Hacemos un proyecto. Ok, bueno, empezamos todo el proyecto. Se lanzó hace un año y medio. Y hoy por hoy ya tenemos más de 500 alumnos en todas partes del mundo. Más de 15.000 seguidores. De un servicio supuestamente tangible, pero que se ha adaptado a esto. Transformado en un servicio intangible. Intangible. Con 500 alumnos fuera. Más de 500 alumnos. Más de 500 alumnos. Y de España habrá unos 50, 60. 50, 60, el resto de fuera. El resto de fuera. Estados Unidos, Chile, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Colombia. Entonces, se puede hacer, se puede hacer. Créeme que hay una metodología, se puede hacer. Y yo estuve, te digo, en tu taller. Me pareció impactante el hecho de que la gente lo pueda comenzar a validar y a estructurar en vivo. Así que, listo. ¿Qué debería hacer alguien de nuestra lista, de nuestros seguidores, si le interesa esto? ¿Ir a dónde? ¿A qué página? ¿A hacer qué cosa? Pues, yo creo que mejor le ponemos el enlace justo aquí debajo. Ese enlace, justo el enlace de aquí debajo. Pulsando en ese enlace, va a la página donde hay un vídeo explicativo de todo lo que es el taller. Y desde ahí puede hacer la reserva para el próximo taller. Vas a estar básicamente en España, Roberto, ¿no? Sí, básicamente. Maestro, además del marketing estelar que vas a hacer, vas a hacer home sporting del tuyo, fuera. Vas a hacer esos talleres, pero presenciales, fuera, en otros países también. En breve, en Uruguay, en junio. Estamos en Uruguay. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Maestro, un abrazo. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna anotación más para mi gente? Nada más. ¿Sí? Muchísimas gracias, Jordi, por haberme invitado a compartir con tus seguidores estas buenas nuevas. Bueno, familia, nos vemos entonces. Estate bien atento a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que está haciendo Roberto de Home Sporting. Ya, entra en el que está aquí abajo. Inclíbete. Si estás aquí en España, en alguna ciudad, no te lo pierdas. Si eres un profesional de lo que sea, no te lo pierdas, porque es la manera correcta, hoy en esta era actual, de expandir tus servicios, tus recursos. Nos vemos al siguiente. Chao. 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 Chao.